Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Del 15 al 17 de marzo se cumplirá en el Club Miramar el torneo Interclubes de Tenis. Bueno, este es un torneo municipal donde están invitados todos los jugadores de tenis de todos los clubes, Club Internacional, Infantas y previamente también Miramar. Este es un torneo del 15 al 17 de marzo. Son cuatro las categorías que harán parte de este torneo Interclubes. Hemos venido trabajando con el Club Miramar y que está abierto es con ese proceso. Antes lo hacíamos solamente adultos y no teníamos involucrados los niños. Ahora los niños nos están dando grandes resultados en varios torneos donde hemos arrasado. Entonces hemos dado ahora todos los torneos vamos a hacer hasta ocho, hasta nueve y hasta doce años. Son etapas rojas, etapa naranja y etapa infantil de doce años. El torneo del fin de semana servirá como preámbulo al FEDERCOL TENIS que se llevará a cabo a fin de mes. Este es un torneo que tenemos, el Festival Nacional lo tenemos marzo 29 al 31, donde la Federación Colombiana ha puesto los ojos en Barranca Bermeja. Es un torneo que no más lo hacen las grandes ciudades, pero con los buenos resultados que venimos haciendo, nos dio la oportunidad de hacerlo. Y entonces nos estamos preparando y abrimos las puertas a todos los niños de Colombia a que vengan a este gran festival. El cierre de inscripciones se irá hasta el 14 de marzo, hasta las 11 de la mañana.